Un saludo cordial a todas las personas seguidoras de la página de Don Giovanni. El día de hoy nos encontramos con la señora Adriana Marín, junto con su hijo, que tienen un caso para contarnos y para pedir la ayuda de todas las personas. Sí, muy buenas tardes a todas las personas. Yo sé que hay personas de buen corazón que nos podrán ayudar en esta situación difícil. Para mí, para mi hijo, que seguro ya no nos quiere ayudar, he hecho tantos trámites, me he ido para acá, para allá, pero no nos ayudan. Y ya no sé más a quién acudir, y ya acudo a ustedes, que sé que sí me van a ayudar. ¿Qué necesita el niño? Necesita dos cirugías plásticas y también teníamos ayuda que nos iba a ayudar el doctor de la vista, la especialista, pero ahorita nos viene diciendo que el seguro ya ha retirado el convenio que tenía con ellos, o sea que tampoco nos podrían ayudar, que tenía que ser pagado, o sea, el costo de nosotros mismos. Él necesita una cirugía entonces en su... Sí, de la vista también, lo que tiene caído el ojito, el párpado para abajo, no tiene bien el ojito, tiene un poco deforme a raíz del accidente. ¿Qué accidente tuvo él? Un accidente en la bicicleta. A todas las personas de buen corazón, les pido que me ayuden con la cirugía de mi hijo, ya que él necesita dos cirugías plásticas y una cirugía con el doctor de la vista, con el especialista, con lo que tiene medio deforme el ojito, para que le corrija eso. Y apelando a su gran solidaridad, al gran corazón, muchísimas gracias, yo sé que me van a apoyar. Gracias.